Durante una reunión que sostuvieron la Confederación de Trabajadores de Zona Franca, el sindicato ni un paso atrás de la empresa New Holland con el grupo Tegra, llegaron a un acuerdo en la que alrededor de 966 ex trabajadores de New Holland recibirán un bono humanitario y un beneficio adicional a este en concepto de ayuda que consiste en tres meses de salario que ronda los 20.000 euros. Que serán entregados a cada uno de los trabajadores vía cheque y personalmente. La fecha va a ser en menos de 30 días que nosotros lo vamos a estar comunicando. El otro acuerdo también es que la empresa va a pagar otro mes más de seguro social para que los trabajadores tengan cobertura hasta el mes de septiembre de este año. Otro de los acuerdos es que realizarán una feria de empleo para ubicar a los ex trabajadores. También puedan ser ingresados a otra empresa y poder obtener empleo porque ese ha sido un factor negativo hacia los trabajadores de New Holland. Los trabajadores llegan, entran a una empresa, apenas la empresa se da cuenta de que era de New Holland, a los dos o tres días los sacan. Los trabajadores de New Holland son trabajadores calificados porque también se les daba una calificación por ser buenos trabajadores. Trabajamos con calidad, con eficacia. Y a la hora de estar en este punto, en el proceso del cierre de la empresa, mucha gente se ha ido y ha ido a buscar trabajo en otras empresas. Nos llaman diciendo, nos están circulando, nos están sacando, estamos preocupados porque ya no vamos a trabajar y eso lo pusimos ayer en la mesa de negociación con don Julio Pineda. Se comprometió en hacer una feria de empleo donde se va a garantizar principalmente a los trabajadores ahorita despedidos el 28 de mayo su trabajo, conforme planilla y pues se va a ir ejecutando pues y se va a ir solicitando por ejemplo con las marcas NAY, UNDERARMO, sus empresas, empresas amigas y por ende conseguirles trabajo. Noticias 12, Darlen Tellez.